Niñas, es que la danza árabe parece espectacular, ¿no es cierto? Mover el vientre y todo lo que se puede hacer con esta danza, pues puede ser una excelente actividad física para las niñas, pues además de ser un momento de diversión, tiene innumerables beneficios físicos. Y es que la danza árabe infantil puede convertirse en un área de desarrollo para las más pequeñas, siempre y cuando se le practique con dedicación y como una disciplina seria. Así que conozcamos más sobre la danza árabe en la siguiente parte. No solo las adolescentes y jóvenes pueden mover las caderas, las niñas también lo pueden hacer. Y es que la danza árabe no tiene límites, y además de acercar a su pequeña con su ser físico y feminidad, le proporciona otras ventajas. Ayuda a desarrollar lo que es la motricidad gruesa, la motricidad fina, la creatividad, la coordinación, lo que es también la disciplina, la organización y la creatividad, ¿no? Las formas de enseñar la danza del vientre a las niñas son muy distintas. Lo lúdico, la asociación y la paciencia juegan un papel importante. Muevo este piecito así, el otro tiene el peso, el otro está en pose, mantener energía erguida, la línea de los brazos y las líneas de la cabeza, incluso la mirada y el peso del cuerpo donde va. Empezamos por ahí. Una vez que me conozco, ¿sí? Empiezo a hacer movimientos un poquito más, no difíciles, sino que son propios del delirante, ¿no? Por ejemplo, un movimiento básico cuando yo les hacía, hicieran el golpecito de cadera, ¿no? Entonces, a las niñas se les enseña, por ejemplo, que tienen que, siempre se les asocia con otro tipo de elemento, ¿no? Entonces, la derecha es siempre la que está delante y yo les enseño a que el huesito de la cadera tiene que como meterse a la costillita. Entonces, ellas se tocan, ¿no? ¡Qué bonito! Y empiezan a descubrir cómo es que se hace el movimiento. La danza árabe requiere de mucha disciplina, por ello se aconseja que las niñas empiecen a practicarla a partir de los cuatro años. A una edad más temprana no es posible mantener la concentración durante toda la clase. La danza árabe para niñas es un espacio de juego con movimiento, donde entienden los cambios que tiene su cuerpo y mantienen una calidad de vida saludable desde temprana edad.